Hola amigos de Contrapeso, yo soy Ivonne Pérez y esta vez en lo que dicen las redes les traigo una mala noticia. Y es que el presidente anunció que va a quitar los puentes vacacionales. Por otro lado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se la comieron viva en redes sociales por ponerse el casco al revés. Así que no te pierdas esta sección en arroba Contrapeso C para que sepas de qué te estoy hablando. Nos vemos.